Y en la entrevista de hoy tenemos a una mujer joven que se ha abierto paso en uno en un mundo que aunque aparentemente debería de ser de mujeres, lamentablemente es de hombres a nivel profesional. Es joven con fuerza, una mujer con alma en la cocina y que aunque viene de Murcia ya casi casi es valenciana porque la hemos adoptado entre todos. Estamos con María José Martínez del restaurante Lienzo que hoy nos acompaña para mostrarnos quién es ella de verdad. Muy buenas tardes María José. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿no? Relajada. Bueno, pues como decíamos una mujer que ya es todo referente en la cocina no solo valenciana sino nacional, pero imagino que hubo un comienzo. ¿Qué es lo que te hizo dedicarte a la cocina aquí? ¿O qué persona un poco te imbuyó de lo que es la magia y el mundo gastronómico? Pues evidentemente ahí tienen toda la culpa mi abuela Josefa y mi madre. Y yo estudiaba química, licenciatura en química, pero dije que no me veo profesionalmente dedicándome a esto, ¿no? Esa típica pregunta que te haces cuando tienes 20 años, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Dije, yo no me veo en un laboratorio. Entonces decidí estudiar profesionalmente cocina, restauración en el grado superior y luego ya pues me empezaron a contratar profesores, me empezaron a contratar en restaurantes buenos en Murcia y ahí. Bueno y poco a poco llegas de repente a Barcelona y empiezas también a pasar por restaurantes muy buenos. Sí, en Barcelona, bueno, Barcelona la verdad es que fue la primera vez que salíamos porque fuimos Juanjo y yo, salíamos los dos de Murcia, ¿no? De lo que sería la zona de confort de toda tu vida a irte fuera de tu casa. Bueno, pero tú eres una mujer valiente, los que te conocen lo saben. Sí, eso es verdad. Dijimos que irnos y nos fuimos, entonces mandamos currículum y nos llamaron y yo pues estuve allí de segunda de cocina con Chavesa en el Café 1904, que es una cocina francesa con producto de kilómetro cero, todo ecológico, todo hecho allá al momento, se hacían carros de postres todos los días, es que todo se hacía allí. Bueno, las jornadas de trabajo eran muy largas, pero era muy gratificante. Pero eso curte también, ¿no? Eso te ha preparado un poco para llegar al momento actual. Luego llegas a Valencia, al Poblet y de repente llega la aventura de Lienzo. ¿Cómo se produce este hecho? ¿Cómo de repente María José Martínez se pone al frente de este restaurante? Pues David Pérez Pisa, Kandi y Enrique, que son nuestros socios, conocieron a Juan José y Juan José no se podía hacer cargo en ese momento de lo que era la cocina, así que pues dijo, mi mujer es estupendísima y os va a venir perfecta. Entonces pues fui allí, le hicimos una comida, hablamos con ellos, varias reuniones, hasta que al final pues ensamblamos bien y decidimos hacer frente a ese proyecto que la verdad es que era todo un reto. Y hay que decir que además el proyecto ha triunfado, primero porque tú estás en la cocina y le has dado un nuevo aire, pero también porque, como mencionabas, tu marido, Manjo, está en sala, porque la sala y la cocina se tienen que comunicar y si no hay comunicación el proyecto no triunfa. Hay mucha gente que no le da importancia a la sala, ¿no? Pero Juan José es que es cocinero también, muy buen cocinero. El problema es que no encontrábamos nadie que se pudiera hacer frente, o sea, pudiera hacerse cargo de la sala como nosotros queríamos. Entonces al final Juan José salió. Y la verdad es que lo está haciendo, para mí, lo está haciendo muy bien. Y hablábamos de tu cocina, una cocina que ha ido en evolución y que te lleva de repente a Madrid Fusión. Y ahí hay como un momento de inflexión, porque de repente María José, pues sí, era conocida en la ciudad, pero empieza a despegar porque acaba finalista en Cocinero de Revelación. ¿Cómo es esta experiencia y un poco también cómo la viviste? Pues la verdad es que fue muy chula, porque no esperaba para nada ni que, o sea, que Capel viniese al restaurante, probase los platos y llegue hasta la cocina, que sabes que es vista. Se te planta ahí delante y te diga, tienes que ser una de las finalistas de Cocinero de Revelación de Madrid Fusión. Y luego encima de todo, claro, porque tampoco tenía muchas esperanzas, pues quedar tercera para mí fue muy bonito. Aparte fueron muchos amigos de aquí de Valencia allí a apoyarnos y la verdad es que estuvo muy chulo. Y bueno, también dio lugar a que empezáramos a arriesgar un poco más en cocina, ¿no? Porque estábamos, teníamos mucha cautela con lo que hacíamos, teníamos mucho cuidado. Pero ya a partir de ese momento sí que es verdad que empezamos ya a innovar un poquito más. Quedaste tercera, pero el premio de los asistentes, digamos el premio de las redes sociales, te lo llevaste de cabeza. O sea, que lo que importa también es la opinión de los comensales, que a fin de cuentas son los que van a ir a tu restaurante y esa te la ganaste absolutamente. Y aparte de los comensales, también lo que fue bonito es que muchos compañeros de profesión votaron. O sea, lo que yo encontré ahí fue un apoyo de gente de Valencia, de gente de Murcia, entonces pues eso también me reconfortó. Y hablando de gente de Murcia, sí que eres profeta en tu tierra, porque no en vano también te han premiado y te han reconocido toda la trayectoria. Que pese a lo joven que eres, pues ya tienes bastante y bueno, es simplemente el principio de mucho. Yo soy alameña, yo soy de Alamo de Murcia y ahí en mi pueblo pues me adoran, es algo que no puedo negar. Entonces pues me dieron primero, cuando pasó lo de Madrid Fusión, me dieron el premio Violeta, que será la mujer más relevante de ese año en el pueblo, independientemente de la profesión que sea. Es un premio muy bonito. Y luego después, a final de año, me dieron el de Alameño del año, que es un premio global, o sea, tanto mujeres como hombres, pues se escoge a la persona que la gente haya creído que ha sido la más relevante de ese año. Ya estábamos viendo el plato de Madrid Fusión hace unos instantes, no sé si quieres de paso contarles a nuestros telespectadores exactamente qué preparaste y para que se hagan un poco la idea de en qué consiste tu cocina. Bueno, pues para Madrid Fusión lo que hice, bueno, teníamos que hacer platos con lata, teníamos que hacer dos muestras de lo que sería nuestra cocina de lata. Entonces yo escogí berberecho y la sardinilla. Con los berberechos hice una corona, hice una corona con queso, con berberecho, con tostada de lechuga de mar, con ficoy de glacial. O sea, intentamos elevar esa conserva a un plato de alta gastronomía y yo creo que lo conseguimos. Hablando también de gastronomía y alta gastronomía, también una cosa que te caracteriza es un poco la adopción que has cogido de muchos productos valencianos o de platos típicos valencianos que no te son reconocidos porque como tú bien has dicho eres de Alhama de Murcia, claro, pero los has transformado para que sean alta cocina. ¿Esto por qué es? ¿Porque te has un poco ya mimetizado con el entorno? ¿Porque te has enamorado de nuestra gastronomía? ¿O porque estás rodeado de gente que indudablemente te influye? Sí, porque me he enamorado, o sea, eso lo tengo súper claro. O sea, al principio sí que es verdad que siempre cuando te dedicas a esto, como que quieres volver a tu tierra y desarrollarte allí. Pero llegó un momento en lienzo que Juanjo y yo nos dimos cuenta que nos queríamos quedar aquí y que estar a la tierra donde queríamos estar. Y la gastronomía que tiene Valencia a mí me parece súper rica y el producto es una pasada. Entonces, pues sí que es verdad que nos pasamos mucho tiempo, aparte de leyendo, saliendo a comer a restaurantes de Valencia típicos, también a restaurantes de alta gastronomía, pero sobre todo a restaurantes de lo que sería Terreta, ¿no? Y a mí me encanta, me encantan los arroces, me encanta todo. Es que no hay nada que diga... No hay nada que descartes. Y hablabas también de que a partir de Madrid Fusión decides arriesgar y justo ahora vas a estrenar carta. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Nos puedes contar alguna cosita? Por ejemplo, el fartón. El fartón que he hecho, que uno de... Siempre a nosotros... A mí me encantan todo lo que son los bocadillos, los sándwiches, ¿no? Y que de repente vayas a un sitio así y te saquen algo para comértelo con las manos, que te descoloque un poco, a mí me gusta. Y a mí me gustan los bocadillos, me gustan, no lo voy a negar. Entonces, pensé en hacer un fartón casero y rellenarlo de algo que fuese diferente, ¿no? Que no fuese para mojar con horchata o con chocolate, aunque también está muy bueno. Entonces, pues hemos hecho un centollo con tamarindo, con tomate, con chile, con camarón, con cebollita, jengibre... Es que es una pasada. Y luego le ponemos un poquito de cacao del collaret, que nosotros compramos el cacao, lo pelamos, lo tostamos, le ponemos el puntito de sal, le hacemos un pralina y hacemos también un crujiente. Y un poco de yema texturizada. Claro, a la gente le está alucinando, pero el fartón, hemos hecho un fartón hojaldrado. Y la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Siempre cuando toco algo así intento que sea desde el respeto, porque me he comido mucho fartón ya, para saber cuál es la textura de fartón que he buscado para ese plato. Y yo creo que lo hemos conseguido. De hecho, ya en los menús lo hemos estado sacando y a la gente, todo el mundo lo ha felicitado. Bueno, a mí ya me ha entrado hambre, así que no te digo más. Y bueno, también creo que apuestas ahora también por la vajilla. Vas a hacer una, digamos, una reforma, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la vajilla de lienzo. Va a estar un poco más en consonancia con esta nueva apuesta. Cuéntanos un poquito. Pues, lienzo ha costado mucho trabajo. Hemos ido poco a poco invirtiendo en lo que serían muebles, tal. Y ahora le tocaba la vajilla porque llevábamos ya mucho tiempo trabajando con platos que eran un poco locuras. Plato blanco y ya está, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar platos de presentación. El restaurante se llama lienzo. Entonces, cuando llegas y te sientas, tienes que sentir que estás en lienzo, ¿no? Hemos hecho una paleta de colores como plato de presentación con un artesano aquí, bueno, italiano, pero vivo aquí en Valencia, Francesco Stiletti. Y hemos hecho una paleta de colores y hemos hecho también un pincel para apoyar los cubiertos, ¿no? Para que cuando entres al restaurante y te sientes, sientas realmente que estás en lienzo. Bueno, desde luego, el nombre le viene al pelo porque es un plato, siempre es un linceón blanco sobre el que plasmar cosas. Plasmar cosas porque tu cabeza no para de bullir y eso, entre otras cosas, te ha valido que la prestigiosa publicación The Guardian te nombre como una de las promesas de la gastronomía española. ¿Qué supone para ti? ¿Pesa mucho ese título? La verdad que sí porque ya no es que te saquen The Guardian, es que hemos tenido un montón de clientes ingleses y que venían, que habían leído el periódico, que tal, y venían buscando el restaurante y también a la persona que había detrás en la cocina, por lo que he tenido muchos extranjeros que se me han colado hasta la cocina para conocerme y para realmente decir que sí que habían encontrado todo aquello que habían leído lo habían encontrado en la cocina. Sí, porque además tu cocina es abierta, se puede ver cómo elaboráis los platos y un poco se sacia aquella curiosidad que un poco tenemos todas las personas. Bueno, The Guardian y luego llega este año el nombramiento de Big Kurman por la guía Michelin. Sí, eso fue una pasada. Eso fue, la verdad que eso fue, no nos lo esperábamos. Nosotros cuando pasa todo el procedimiento, que viene el inspector, que tal, que cual, que no lo sabe, que se presenta, que tal, dice bueno pues saldremos en la guía, es un buen restaurante, saldremos en la guía y tal y claro cuando se descubrieron todas las nuevas estrellas y también anunciaron todos los nuevos Big Kurman y nos dijeron sí, Lienzo, es Big Kurman. Fue como, ¿nosotros? ¿En serio? Bueno, gracias. Es que es lo único que, pero bueno, ha sido mucho trabajo también, o sea, nosotros trabajamos constantemente, no trabajamos para llegar a ninguna de esas metas, pero sí que trabajamos simplemente pues para que la gente venga y disfrute y ajustamos los precios lo mejor que podemos. Claro, no trabajáis para eso, pero bienvenida sean. Claro, efectivamente, o sea, si vienen, pues gracias. Comentaba yo en la presentación que pese a que normalmente se vincula a las madres, a las abuelas, a las mujeres a la cocina, luego cuando llega a la faceta profesional casi todos son hombres, sois muy poquitas mujeres. Esto os dificulta muchísimo, imagino, el brillar y el conseguir estas metas todavía es un premio mayor, imagino. Bueno, es que yo ahí en ese tema ya lo he hablado mucho, que sí que hay machismo en la cocina, que quien diga que no es mentira o simplemente no lo habrá experimentado o no habrá pasado por tantas cocinas como a lo mejor, bueno, que yo tampoco he pasado por tantas, pero sí que cuando tienes un paso por cocinas pues te das cuenta. Quizá no venga del escalafón más alto que pueda ser tu jefe de cocina o el chef ejecutivo, aunque siempre se nota así algún guiño, pero sí que es verdad que con compañeros hombres pues es más difícil, cuando tienes compañeros hombres pues tienes que luchar mucho. Pero bueno, poco a poco personas como tú están marcando una diferencia y bueno, todos estos galardones, estos reconocimientos, ¿cuáles son tus nuevos retos? Pues sigo como el año pasado, no tengo ningún reto, nosotros es trabajar al final, que la gente venga, que disfrute, que se lo pase bien, que aprecie lo que hacemos, que aprecie el producto que gastamos, que aprecie el tiempo que se invierte y que disfruten con lo que hacemos allí, que al final lo único que pretendemos hacer es disfrutar a la gente. Pues ya lo saben, si quieren disfrutar, si quieren experimentar y sobre todo divertirse, porque hay que decir que hay platos muy divertidos, pues en la carta anterior teníais la pasoreo, que a mí me encanta, no tienen más que ir a Alienzo, visitar a María José Martínez y a Juanjo Soria y disfrutar de lo que es una propuesta gastronómica única en Valencia que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, que sigáis cosechando éxitos y bueno, pues nada, a conseguir dentro de nada la estrella o lo que venga. Muchas gracias.